¡Hola! ¿Tienes un minuto? Tenemos algo emocionante que contarte. El pasado 7 de noviembre participé en un evento virtual sobre el cambio climático y no estaba solo. 40 alumnos y alumnas de los colegios de la Fundación Educativa MeriWord en España. Nos reunimos para dialogar un mes antes del inicio de la competencia de eso en Dubái. En el evento cada alumno interpretaba dos diferencias. Unos fuimos periodistas. Algunos actuábamos como científicos. Y otros representamos al gobierno. De esta forma nos convertimos en expertos y expertas especializados en uno de los cinco temas que tratamos. Olas de calor. Paso a paso. Acuíferos en Doñana. Conservación del lobo ibérico. Y derechos medioambientales indígenas. Antes del evento investigamos sobre el tema que se nos asignó. Así pudimos intercambiar nuestras ideas con las ideas de compañeros y compañeras de colegios distintos a los nuestros. Y que tenían roles distintos. Para terminar, cada grupo preparó un minuto con Antonio Guterres. Nos preguntamos si podríamos disponer de un minuto para conversar con el secretario general de Naciones Unidas. Acerca de uno de estos cinco temas. ¿Qué le explicaríamos? ¿Qué le pediríamos? Y lo que es más importante, ¿qué proponemos? Gracias al diálogo y al trabajo de investigación, los jóvenes ya no solo pedimos que se nos dé voz en esta lucha contra el cambio climático. Ahora sabemos que queremos. ¿Qué quieres decir al mundo?